Y acá me falta un Minion Esperá, cuando las ranas jueguen A ver este En este falta uno Acá tienen el poder de las manos Pará, en serio Acá lo bueno es que podemos volar ¡Puedo volar! Bien, lo agarraste abajo Acá hay que mirar bien en todos lados Porque capaz que te comes alguno Por eso, no importa Si te arriesgas a caerte en algún lado Después, yo te revivo Dios Joder A eso justamente se ha pegado el plan Así, nos arriesgamos a creer que hay un Diminuto en algún lado Comé de puño Uy, perdón Pensé que seguía vivo el otro Con mucha de la luna A ver, espera Vos quedate, eh Eso, quedate, quedate, eh Yo me arriesgo Bueno, vale Bueno, vale Lo hay que irme, entonces Bueno, acá como tenemos Esperá, esperá Si lo agarramos acá no da más puntos Lo vamos agarrando en orden Ahí está Ese no es el que falte Este molín no importa Porque no vas a perder vida Oh, me fue la mierda Ahí abajo ya se está cantando de una Que hay algo Así que no va a pasar nada Si nos tiramos Visto Igual no es el que falta Pero voy a hacer Yo prefiero estar seguro Sí, definitivamente Ay, no Acá hay que quedarse quieto Es verdad Qué tarado Acá hay que tirar Si no me hubieras pegado Acá definitivamente No nos peguemos Este está jodido Lo quiero hacer Cómo, recién me pegaste Y lo hubiera esquivado Porque justo me pegaste Y me dejaste trabado Y me terminó agarrando Dale, dale Ahí está Ay, que doce Eso es el antemino Lo voy a hacer Pero tengo que ver Ah Ah, sigue No, pero ahí no te hago nada No A ti me voy a retiraste No sé por qué Y yo por qué Pará, a ver Vale, vale Quiero ver algo Juega Lo mando yo Porque ya sé lo que pasa No, ahora sí ¿Quién entiende? Porque vos me estás pegando Con el hacha Estás muy cerca Ay, pero si nos ponemos Al revés Yo no te voy a pegar Porque el hacha tuyo Me pega más lejos Ay, pero tirás el puño Ponete delante mío Ponete delante mío No, que no te hago nada Yo ¿Por qué ahí? Eh, para acá Boludo, perdemos Yo no estaba muerto ahí Voy a caer No Estaba acá, boludo Ponete ahí Mierda Ahí está Ahí está No sé cómo mierda No sé cómo mierda Lo hicimos Ahora sí De la mierda Dale, dale Dame el corazón Igual ese no sé Que me falta Seguido teniendo Saltando a mi Que pega Espera, espera Siempre quiero chequear Que no sea No importa No importa Este no es Pero lo voy a ir a buscar Ahí está Vamos a buscarlo Bien Bueno Estos tienen el diagonal Encima Cosa de puta Ven aquí para acá Encima estos se mueven Porque tienen cohetes Bien Casi pierdo la Porque voy a seguir viviendo Si vos te caes No importa Pusete acá A ver si dejalo ahí Que dejalo ahí Espera 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 Acá yo siempre siento Que me pierdo a alguien Ah, 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 ah Esto no lo vi antes No importa si te matan Ya me metí acá Eso no lo vi antes Tampoco Si, definitivamente No lo vi No Me metí Porque Dios es grande No Sí Ahí va el que me faltaba No lo vi antes No lo vi antes Ahora dejalo Si te talla los puntos No nos van a dar más puntos Por salvarlos Ahí va el que me faltaba Sí, señor Ah, el pedo ¿Para qué no vamos a borrar las paredes? Y acá flotamos, ¿verdad? Vamos a buscar todos los puntos Por pegarle a esto Ahí está Creo que esta pared se cierra Como esta La que no me morí de pedo Y me deja hasta abajo Ahí está ¿Viste el pedo? Me pica La nariz Si lo querés agarrar Este tarado Encima se agarra de la pared Dale, dale No pasa No pasa Joto Este no es al pedo Y aparte Bueno, el vale Ya tenemos todo No suma Eso realmente ahorró mucho tiempo Ay, revivime Revivime Ah, no Me reviví yo solo Y ahí están Los dos que faltan Señores Están todos Bien Yeah Me faltaría bailar No, no llegamos Pero por esto Me parece ¿Puede ser? A ver Es que no sé Si tiene que rescatar A todos los boluditos Sí Ahí está Nos faltó nueve Nos faltó nueve otra vez Serena No hem No hem No hem E No 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 Ni ¡Gracias!